¿De qué sirve estimarse y preferirse, buscar memoria habiendo de olvidarse y edificar habiendo de partirse? Lope de Vega No has decidido venir aún y ya temo que te vayas a ir algún día. He pensado tantas veces en el instante preciso de nuestro primer beso. Salir de esta creta y su laberinto por la puerta grande. Poner un pie fuera del mar y titular tierra sin la necesidad de banderas. Ni derramar sangre sin haberlo deseado tantísimo antes. ¿Qué más da buscar memoria en el jazmín con rocío de tus mañanas o en la tormenta sin testigos de anoche si no estás? Y ahora me adentro sin brújula ni rumbo pensado, armado con mis garras y mis colmillos, sin tener ni idea de leer nada en las estrellas y sin haber previsto por dónde va a salir el sol en esta jungla que guardan tus ojos. ¿Qué más da buscar memoria si puede que no llegue a ocurrir? Si mi destino, como parece, es perderme en esta naturaleza salvaje para no volver. Quedarme como estaba, atrapado en esas esmeraldas que llamas ojos. Repetir la apopeya, aceptar como un castigo que la pesadilla no puede tornarse sueño. Pero, ¿y si pudiera? ¿Y si lo que hemos soñado ha hecho sus deberes en el mundo y nos hemos invocado al otro? ¿Y si lleváramos vagando otra tierra siglos y los planetas nos han alineado para romper cualquier maldición pendiente? ¿Y si fuera posible? ¿Creerías entonces en el milagro? ¿Aceptarías estar soñando ahora? ¿De ser un sueño despertarías conmigo o me levantarías quizás del suelo? ¿Harías tus enemigos a los míos? ¿Qué rival nos haría sombra a la fuerza del mar y a la actitud del viento, unidos bajo el mismo blason? ¿Permitiría el equilibrio del mundo que juntáramos tu mente que no va a dejar nunca de arder y mi experiencia espartana? Imagínalo, imagínanos, clavando los escudos en el suelo esperando el envite del mundo. La furia de generaciones que olvidaron cómo amar sin condición. Piensan cuántas lanzas quedan por quebrar, cuántos pactos por sellar y cumplir y romper. Imagina rendir breda mitad de un orgasmo, las ventanas abiertas al olivar del tiempo, sentirnos impasibles al desgaste, inmortales al daño, invencibles de gesto y actitud, rendidos a un amor sin precedentes que nos hace cuestionar lo más básico de nuestra física. ¿De qué sirve estimarse y preferirse, buscar memoria habiendo de olvidarse? Sirve para encontrar y celebrar el sentido, Bono de Lope. ¿Qué poder le queda al olvido si ya le has dado muerte? ¿Qué castigo puede prometerte la infame Parca si ya has vuelto de los infiernos y conquistado el mismísimo cielo? Aceptar la naturaleza verde de tu mirarme, convertirnos en otra cosa, en otra cosa mejor, quizás.